No hay, de verdad, no busque donde no hay, porque de verdad la actitud torticera, que le he recordado la actitud, que lo he dicho anteriormente, que se podía empatizar más por parte del concejal que estuvo allí, que luego se fue, que vino, que no vino, que le llamaron, pero que es que luego vino, pero luego ya estuvo hablando con los padres, nada, de forma de calmarles, no. No, oiga, por favor, utilizan siempre de una forma desgarradora para las familias, cualquier cosa, intentan siempre buscar, y claro, como ha dicho usted, es que en las últimas 33 actividades no ha pasado nada. ¿Qué pasa? ¿Que desea que pase algo o qué? Pues las cosas pasan, los accidentes existen. Y te vuelvo a repetir, la primera vez que hice un contrato con menos de 3.000 euros para poder tener las cosas más seguras. Así que, por favor, deje de mentir a los ciudadanos. Gracias. De todas formas, yo espero esta misma beligerancia, en el caso que les he expuesto al principio del pleno, por favor. Se está llevando a cabo un campamento del que no tenemos ni seguros de responsabilidad civil, ni número de monitores por niño, ni contrato, ni nada, de nada, de nada. Espero esta misma beligerancia, exactamente la misma. Siguiente pregunta. Gracias. 800 euros o más a la basura, gracias al concejal de deportes. Siguiente pregunta. De todos modos, los accidentes se pueden prevenir. Siguiente pregunta. Usted mismo pidió en la Junta de Portavoces que no se hagan apreciaciones de preguntas pasadas. ¿Cuál es el...? Señora presidenta, es que ahora que recuerdo... No tiene usted el turno de palabra. ...me ha dicho que supuestamente me he beneficiado de la empresa que pienso. No tiene usted el turno de palabra. Le llamo al orden por primera vez. Siguiente pregunta. Gracias. El público no puede jalear. No tienen tres llamadas ustedes, tienen la primera. Vale, y sé que se quieren quedar hasta el final porque son ustedes muchos. Compórtense, por favor. Muchas gracias. ¿Cuál es el coste total previsto para la ejecución de las obras de construcción del acceso peatonal al hospital? Tiene la palabra la concejala de Urbanismo. 327.287,53 euros iba incluido. Su turno de replicación. Muchísimas gracias. Me alegro que quede constancia y haya tanta claridad al decirlo. Fundamentalmente porque planteamos esta pregunta, ya que nos genera cierta inquietud el baile de cifras que, a propósito de esta obra, se está dando entre declaraciones públicas y documentos respecto al coste del proyecto para la construcción de la pasarela peatonal. En el pleno de mayo, la alcaldesa declaró, y así consta en vídeo y en acta, que el coste de la pasarela iba a ser de 380.000 euros. Según el documento de la Concejalía de Hacienda, por el cual se plantea la inversión del remanente del PIR en la construcción de la pasarela, se reservan 347.287 euros para este proyecto. Sin embargo, como ha dicho la concejala, el informe técnico del proyecto cifra el presupuesto de base de licitación y va incluido en 327.287 euros. Es decir, según los documentos que se nos han facilitado, la Concejalía de Hacienda ya ha aumentado el coste de la obra en 20.000 euros sobre el presupuesto, sin que haya facilitado explicación justificada para este incremento, que no descartamos que pueda ser un error en los documentos que se nos han pasado. Como decimos, nos preocupa este baile de cifras, pues apunta a un sobrecoste considerable de una obra que ya de por sí nos parece extremadamente cara. Máxime cuando no tenemos constancia de que se hayan estudiado otras posibilidades alternativas, como, por ejemplo, adecuar el paso ya existente sobre el arroyo de la pobeda en el margen de la N608, construyendo una rampa para superar el terraplén que actualmente atraviesan los vecinos para llegar al hospital. Además, como ya hemos mencionado en ocasiones anteriores, por culpa de la falta de previsión e ineficacia de gestión de gobiernos pretéritos y presentes, vamos a tener que pagar entre todos, que sepamos, más de 327.000 euros por un paso peatonal que, como dije en el pleno pasado, no soluciona totalmente el problema de acceso al hospital en su totalidad, pues se sigue sin poder acceder peatonalmente si se viene de los valles al pedrete. Nos preocupa también mucho que el precio de una obra que desde el principio se dijo, no sabemos si por falta de información o por interés propio, que era obligación de la empresa a cometer, a pesar de no costar esta obligación en ningún documento, o nosotros no lo hemos encontrado, pueda acabar inflándose injustificadamente por maniobras o intereses que escapan al control público. En este sentido, el hecho de que se haya cejado en reclamar la obra al Grupo Hospitalario Quirón ya nos resulta inquietante, conocida la relación de la alcaldesa con algunos altos directivos de esta empresa y la vocación profesional de nuestra regidora. No querríamos, alcaldesa, que usted pudiese verse envuelta en un escándalo social, mediático o incluso judicial, en el hipotético caso de que usted acabase trabajando en alguno de los hospitales de dicho grupo después de haber liberado a Quirón del compromiso de construir la pasarela. En el pasado pleno, la alcaldesa también dijo a este respecto que la prueba de que hacer la pasarela peatonal era competencia de la empresa es que ésta se había preocupado en solicitar varias veces la licencia de obra y el permiso para comenzar a ejecutar esta obra. Fíjese lo que dice la empresa en esa solicitud de licencia de obra. Se recuerda a este ayuntamiento que IDC Servicios Villalba se ha visto obligada a realizar estas obras en sustitución del ayuntamiento, las del acceso peatonal, como consecuencia del incumplimiento municipal de las obligaciones asumidas en virtud del convenio con la Comunidad de Madrid, firmada el 1 de agosto de 2008. En efecto, las obras de acceso peatonal forman parte de la urbanización necesaria de los terrenos en los que se ha construido el nuevo hospital de Collado Villalba. Dado que los terrenos no fueron urbanizados por el ayuntamiento con carácter previo a supuesta disposición de la construcción del nuevo hospital, esta sociedad se ve obligada a actuar subsidiariamente. La empresa dice que era competencia del ayuntamiento y aquí, en eso sí que lo reconozco, no tiene usted toda la responsabilidad y no quiero mirar a nadie. En cualquier caso, nos gustaría solicitar que se valoren otras vías más baratas para garantizar el acceso peatonal al hospital y se garantice que, en caso de que finalmente el equipo de Gobierno siga adelante con este proyecto, el coste no sobrepase los 327.000 euros. No nos gustaría, ya acabo, que a los 3,5 millones de euros que ya nos está reclamando Capio se sume este precio.